¿Cómo están? Estamos en un nuevo video sobre Minecraft y bueno, en este caso vamos a jugar lo que sería el tutorial, vamos a hacer como que una pequeña historia, no tantos capítulos pero algo, pero o sea, el chiste es conseguir más cosas y todo eso, o sea, vamos a empezar ya en una casa y cosas así, ¿verdad? Y como que en una casa, vamos a jugar lo que sería el tutorial, solo vamos a esperar que esto vaya a cargar, que tarda mucho, así que bueno, esperamos y le ponemos la de esta, hacemos el mundo, que sería el tutorial y vamos a comenzar esa serie que les había mencionado anteriormente Y bueno, si ustedes ya saben que si ustedes tienen un nombre adecuado, porque a mí se me tarda mucho en escoger los nombres, si ustedes tienen un nombre adecuado que a ustedes les guste, lo pueden dejar aquí en los comentarios Y pues bueno, vamos a ver que se cargue esto, ahí dice, Flax Kicker, bueno, entonces, ¿en qué va a consistir esa serie? Entonces, como podrán ver, cuando aparecemos en el tutorial, aparecemos en un mundo donde pues ya hay cosas hechas en ese lugar, así que vamos a hacer como que casas, una alea gigantesca Y nuestra meta será hacer una mansión gigantesca, eso yo ya lo veré más a detalle, pero esta serie espero que a ustedes les vaya a gustar y todo eso La razón que lo hago esto es porque en anteriores videos me pidieron que hiciera algo así, en el tutorial pues voy a explicar más o menos algo así Sé que la mayoría de personas ya han jugado Minecraft, pero hay personas que apenas empiezan y todo eso, así que bueno, voy a hacer un pequeño corte porque esto ya se está tardando mucho Así que hago un pequeño corte y volvemos en un momento Bueno, entonces le vamos a dar jugar tutorial y aquí se nos va a poner inicializando servidor Y vamos a esperar, bueno, en lo que se carga, hago un pequeño corte y vuelvo en un momento Y bueno chicos, estamos en el tutorial como pudieron haber visto, en el mundo del tutorial y aquí dice Minecraft es un juego que consiste en colocar bloques para construir cualquier cosa que puedas imaginar De noche salen monstruos, así que procura construir un refugio antes de que eso suceda, pulsa A para continuar Yo no haré esto de la historia, dice usa R3 para mirar hacia arriba, hacia abajo y todo eso De una manera extraña se me abrió el tutorial y yo no quería hacer esto Pulsa A para saltar, mantén pulsado R1 para perforar y picar a mano o con el objeto que bla 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 Bueno, voy a completar este tutorial, lo haría con ustedes pero son cosas muy simples como por ejemplo moverse Todo eso es muy simple así que voy a hacer un pequeño corte y vuelvo en un momento Y listo, se ha completado el tutorial después de mucho tiempo y bueno dice Fuera de esta área encontrarás ejemplos de edificios, cultivos, vagonetas y pistas Hechizos, desfilación, intercambios comerciales, herraría y mucho más Pulsa A para continuar Y ahí está, cuando estás dispuesto a seguir explorando Hay una escalera en esta zona, cerca del refugio del minero que conduce a un pequeño castillo Pulsa A para continuar Y pues bueno, este es el castillo actualizado de la TU16-17 que no me acuerdo bien ¿Y qué nos da aquí? Bueno, vamos a poner esto por acá y esto acá Acá en el primer cofre nos da flechas que son 20 y 20 Y nos da un arco, encantado de llama Acá también nos da un tocadiscos y el primer disco Son uno de 12 discos, así que bueno, eso es lo primero que encontramos Acá a nuestra izquierda encontramos simplemente lo que sería el yunque para Pues para encantar cosas, por ejemplo aquí tenemos dos libros Eficiencia e Irrompible Vamos a tomar las botas y el tinte Sian Vamos a tomar también la experiencia que se llama botella de hechizo Y la vamos a lanzar hacia el suelo para que nos dé obviamente experiencia como muchos ya sabrán ¿Ok? Vamos a pulsar B Y listo, ya con esta experiencia pues obviamente podemos con el yunque hacer algo Como por ejemplo, ponemos las botas, ponemos el este de Irrompible y nos da unas botas Y ahí nos dice que gastamos dos y cosas así, ¿no? Acá también nos da eficiencia, vamos a recatar las botas y nos las vamos a poner Ahí está Y si la queremos pintar pues nomás tomamos el tinte Sian y le damos un Pues obviamente con el botón X, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a seguir explorando Muchos ya se saben esto Aquí hay dos esmeraldas que las podemos tomar Ahí dejamos esto Y esto Vamos a ir hacia acá arriba Que acá encontramos a un aldeano En esta zona hay un aldeano y un cofre que contiene papel para comprar objetos Entonces tomamos el papel y comerciamos con el aldeano Esta es la interfaz de comercio que muestra los intercambios comerciales que puede realizar con un aldeano Y pues bueno, ahí dice que si le damos treinta de papel nos da una esmeralda Entonces le damos los sesenta de papel que teníamos para que nos diera una esmeralda más Lo cual voy a dejar en este cofre las esmeraldas porque es algo importante y no lo quiero perder Así que vamos a seguir explorando Acá tenemos esto de De, ¿cómo se dice? Los Se me van los nombres chicos Pero bueno Aquí Pociones Para hacer pociones y todo eso Esto para mí A veces se me hace un poco medio complicado, ¿verdad? Por así decirlo ¿Por qué se me hace medio complicado? Porque La verdad yo no Casi no hago de estas cosas Así que casi no me sé muy bien estas cosas Bueno, ¿qué podemos hacer? Ponemos tres botellas aquí Ahora ponemos una crema de magna O si, una crema de magna Y esperamos a que obviamente se haga Muchos ya saben Incluso saben Es Saben incluso mucho más que yo Bueno, acá encontramos Un pico que tiene irrompibilidad Acá otro que Una Pala Y una espada Que están encantadas las tres Pero acá tenemos Mejores cosas Como lo que sería Una espada de hierro Un pico de hierro Hacha de hierro Pala de hierro Y una asada de hierro Tenemos tres libros Y una botella de hechizos Lo cual vamos a usar Chicos O sea Vamos a usar Y bueno Hay muchas más cosas Muy interesantes Chicos Pero eso lo dejaré Tal vez para el capítulo 2 Porque no sé si alcance A mostrar casi todo Pero aquí buscaremos Pues obviamente todo Haremos casas Y todo eso Así que Listo Vamos a ver Luego iremos también Al portal Y todo eso Como vieron Vamos a quitar esto Nos da lo que sería Mundano Poción Que raro Debimos de echar Primero la verruga Del mundo inferior Quien sabe Si Creo que la regamos Bueno la regué yo Verdad Porque les he hecho La culpa a ustedes Vamos entonces Poner otras tres botellas Y vamos a poner Primero la verruga Del mundo inferior Y así está comenzando Nuestro primer episodio Aquí en esta serie Del tutorial Y pues Ya saben que el hombre Ustedes lo van a escoger Así que bueno Esto solo lo haré Una vez O sea Los domingos Como pudieron haber visto Nomás los subiría Los domingos O sea Un domingo hago esto Si acaso Un sábado Tal vez Pero Es raro Bueno Nos da una rara poción Ya que nos dio eso Ahora si metemos La crema de magna Que nos dará Como decirlo Nos dará Resistencia al fuego Acá abajo En esta parte Como pudieron ver Vamos a ir hacia abajo Porque aquí hay Lo que son circuitos Electrón Bueno Cosas electrónicas Y todo eso Acá hay una Palanca Que nos sirve Para prender Obviamente Las luces Y todo eso Bueno Vamos a tomar El redstone Para que vamos a tomar El redstone Pues ahora les explico Creo que muchos Ya saben Muchos tal vez no Yo pienso que ya saben O sea Tener cuidado Que no nos aparezca Un creeper Y nos vaya a explotar A ver A ver Vamos a ir Y como vieron Aquí está Poción de resistencia Al fuego Que vamos a hacer Para que dure más Pues obviamente Ponemos un redstone Y lo que se carga Vamos a matar El esqueleto Que se escucha Y no lo veo Para estar más protegidos Vamos a usar Los golems Como pudiéramos ver Aquí están Que vamos a hacer Pues obviamente Rompemos esto Las Estas cosas Calabazas No sé Si la calabaza Y vamos a ponerlo Simplemente en medio Por ejemplo Aquí ponemos esto Se nos hace un golem de hierro Y acá un golem de nieve Como pudieron haber visto Y pues bueno Así vamos a estar Un poco más protegidos Solo que si el golem de nieve Ataca al golem de hierro El golem de hierro Automáticamente Va a matar Al golem de nieve Así que bueno Ya llevamos 8 minutos Chicos Creo que aquí Vamos a acabar El primer episodio Ya en el siguiente Empezaría a mostrar Todo lo demás Lo que hay Y todo eso Y ya después Comenzar nuestra aventura Así que bueno Acá hay cofres de end Lo cual nos sirve demasiado Porque Por ejemplo Ponemos aquí Por ejemplo Poción de resistencia Al fuego Nos llevamos un cofre Al mundo Al nether Y ya que Vamos al nether Y todo eso Pues Usamos el cofre Y tomamos eso O sea Si morimos allá Nuestras cosas ya están guardadas ¿Verdad? Acá hay más casas Y todo eso Bueno chicos Creo que aquí Ya me voy a despedir Porque el video Ya lleva 9 minutos Es muy poco Pero Pero nada Bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio Se podría decir Mi gameplay Del tutorial Y pues bueno chicos Yo me despido Les quiero dar las gracias A mis dos administradores Que están administrando Mi página Que suben los videos Cada vez que yo los subo Se ponen muy atentos Y los suben a la página De Facebook Los invito a que vayan Y visiten mis redes sociales Facebook y Twitter Y pues bueno chicos Denle like Comenten y suscríbanse Si no lo han hecho Hasta la próxima